Colágeno, la proteína de la juventud. ¡Ah, caray! Eso es algo reciente. Se entendía que el colágeno era muy importante para, digamos, la fortaleza, para que no se aguadara el cuerpo, ¿no? Para que no se te colgara la cara. Ahora la llamada proteína de la juventud. Saeed Badwan, el hombre robot, te escuchamos. Hola Fer, ¿cómo estás? Un gustazo saludarte y aparte traerte un tema que es un temazo porque es algo que todos queremos. ¿Quién no quiere una piel sin arrugas? Evitar dolor en las articulaciones. Simplemente evitar un envejecimiento prematuro, ¿no? Entonces, yo sé que esto es un tema que muchos hombres dirán, ¡ay, eso a mí qué bla, bla, bla! Que quién sabe, ¿no? No deberían. No, no, no. Hay muchos hombres que ya se cuidan tanto o más que nosotras las mujeres, ¿eh? Sí, curiosamente, y qué bueno, porque así debería ser. Pero, fíjate que, hombres, quédense, porque esto es algo que curiosamente les da donde más les duele. Y probablemente no es lo primero que pensaron, pero sí es lo que más les duele, según un montón de estudios. Ahorita vamos a ver qué es eso. Pero bueno, para empezar, tenemos que explicar, a ver qué es el colágeno, ¿no? Suena muy bonito, ¿no? Esto de la proteína de la juventud. Y sí, es que el colágeno es una proteína y es la proteína más abundante de nuestro cuerpo. De hecho, si a tu cuerpo le quitaras el agua, el 15% de tu cuerpo, o sea, de lo más abundante que hay en tu cuerpo sería colágeno. Es como estos bloquecitos del ego que arman lo que se llama el tejido conectivo, que es lo que le da esta estabilidad a tu cuerpo que hace que todo esté en su lugar, ¿no? Así digamos, que tu piel esté en esta cierta estructura, que etcétera, ¿no? De hecho, colágeno viene del griego cola, que no es la que usamos para perrear, es pegamento, ¿no? En griego. Pero sí puede usarse, o sea, justamente si se usa para que tengamos una cola más bonita, ¿no? Porque, por ejemplo, a las mujeres que desarrollan celulitis, generalmente viene por una deficiencia en su producción de colágeno, lo que hace que el esqueleto de su tejido conectivo sea diferente que, por ejemplo, el de hombres o de otras mujeres que no desarrollan celulitis. Y esto viene de cómo se desarrolla este tejido basada en la cantidad de colágeno que hay en su cuerpo, ¿no? Eso se puede deber a un montón de factores como deficiencia de colágeno en la dieta, porque el colágeno es algo que nosotros mismos fabricamos, no es como que yo tengo que consumir colágeno, ya sea en suplementos o directamente en comidas que tengan el colágeno. ¿De qué comidas tienen colágeno? Mira, prácticamente muchas comidas que tienen proteínas, nosotros las desintetizamos, o sea, lo que hacemos es que, imagínate que es como hablando de los legos que decíamos hace rato, ¿no? Te llega, imagínate un lego hecho de una figura de carne hecha de legos, ¿no? Entonces, ¿qué hace tu cuerpo? Lo separa en esos bloquecitos y con eso va armando todas las proteínas que necesita para funcionar. O sea, agarra la proteína que le das en forma, por ejemplo, de carne roja, la parte en aminoácidos, y con esos aminoácidos va armando ese colágeno y otras proteínas que necesites. Aún así lo puedes conseguir en suplementación. Y hay distintos tipos de colágeno, ¿no? En realidad hay más de 28 tipos de colágeno, pero los primeros cuatro son como los más conocidos y los más importantes para esta juventud. Pero así, muy rápidamente, ¿qué comidas pueden ayudarnos a incrementar nuestra producción de colágeno? El caldo de huesos, por ejemplo, este tuétano de los huesos, también está muy biodisponible. Quiere decir que es un colágeno que podemos absorber y usar con bastante facilidad. Huevo, sobre todo la membrana externa esta que casi nadie se come, ves que tienes la cáscara y que abajo tiene una como pielecita blanca que casi nadie se come, esa es la que trae el colágeno. Entonces, el huevo es un superalimento y tiramos a la basura de lo mejor que tiene. Entonces, si pueden, no lo hagan. Espárragos, tienen ácido aspártico y etcétera. Se supone que pueden ayudar a esta producción de colágeno, pero no directamente, o sea, tienen su propia cantidad de proteína y etcétera. Mariscos, ¿no? Sobre todo camarones, sardinas, ciertos mariscos. Escados, azules. Exacto, justo los que son de ese color. La carne roja, especialmente, entre más cercano está un corte de carne al hueso, probablemente es mayor su cantidad de colágeno. Entonces, si está más alejado del hueso, cuando eliges tu corte, o sea, algo más cercano al hueso, tiene más colágeno. Ajo, cebolla. Sí, y más que, por ejemplo, el ajo, en lugar de que sea que te haga producir colágeno, te ayuda a retenerlo, a evitar como esta desintetización y a generar este proceso, este ciclo de volverlo a hacer, porque el colágeno es algo que vas usando y se va recuperando continuamente, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo te llevas el colágeno? Exponiéndote mucho a la radiación solar, ¿no? Entonces, te pones al sol, degradas tu piel y por eso no deberías de estar en el sol sin bloqueador solar o en general, o sea, deberías de cuidar tu exposición a la luz solar no muy intenso. Digo, tampoco digo, no sea solé nunca y vuélvanse vampiros, porque, pues, es como sintetizamos ciertas vitaminas como la vitamina D, pero esto es lo que va envejeciendo nuestra piel, literal, exponernos al sol. Entonces, se va degradando el colágeno más de lo que el cuerpo lo puede recuperar y es por lo que salen estas arrugas, ¿no? A ver, te preguntan, ¿recomiendas consumir el colágeno que venden en polvo en las tiendas naturistas? Mira, sí, suplementarse con colágeno está muy bien. Siempre es importante, o sea, porque mencionan esta parte de tiendas naturistas, que idealmente venga de un laboratorio certificado. En México, quien regula la venta de estos suplementos alimenticios es la Cofepris, porque yo en la experiencia que tuve trabajando con la industria farmacéutica, que sí estuve mis añitos, me di cuenta de que hay laboratorios muy poco escrupulosos que venden estos placebos, ¿no? O sea, que nada más te dicen que es algo y no necesariamente lo es, o que te dicen que tiene tantos gramos de proteína o tantos gramos de colágeno y en realidad tiene menos, y etcétera, ¿no? Y muchas veces pasa que si tú vas y compras un producto y lo llevaras y lo analizaras en laboratorio, no necesariamente es lo que dicen, ¿no? Entonces, que sea una marca de confianza, que esté certificada, que tú puedas ver que haya pasado por alguna clase de certificación, está bueno para evitar que te den gato por liebre, ¿no? Y también que escojas el tipo de colágeno que es para tus objetivos, ¿no? Es distinto el suplemento que vas a consumir directamente para, por ejemplo, cuidar tu piel que para cuidar tus articulaciones, ¿no? Ajá. Entonces, que escojas el tipo de colágeno correcto para el uso y que hagas otras cosas que son más importantes para el resultado que buscas de todas maneras que también te ayudan a producir más colágeno, ¿no? Por ejemplo, hacer ejercicio, ¿no? Esto es como lo más importante que va a estimular el colágeno que hagas ejercicio. Y hablando de lo que decía de los hombres, que es lo que más les pega, que siempre, siempre más les pega, es la caída del cabello. Entonces, ¿cómo funciona este tema del colágeno, no? Ya hablamos alguna vez en el programa del minoxidil que es una buena alternativa para que los hombres recuperen el cabello perdido, ¿no? Cuando no se pueden costear, por ejemplo, cirugías de microimplante, etcétera, el minoxidil funciona bastante bien, es bastante rápido, pero ¿qué pasa? Cuando lo dejas de consumir muchas veces pierdes ese cabello que recuperaste a través del uso de este medicamento. Pues bueno, si tú tienes una buena producción de colágeno, te estás suplementando con colágeno y lo conjuntas con algunas otras técnicas como el microblading, que de por sí ya se usa para... ¿Qué es microblading? Microneedling, perdón, que es que te vas pasando agujas chiquititas, tienes un rodillo con unas agujitas que entran muy poquito en la piel, que sí puede ser ligeramente doloroso, que veo tu reacción, pero tampoco tanto, o sea, literal, te vas pasando un rodillito con unas agujas súper chiquititas que entran un milímetro, menos de un milímetro en la piel, ¿qué hace eso? Estimula los fibroblastos, de hecho, Fer, o sea, para la piel, para la cara, por ejemplo, o sea, si te lo fueras pasando, estimula esta creación de fibroblastos, de colágeno, etcétera, y suena a feo, a malo, pero en realidad no tiene prácticamente ningún riesgo y tiene estos beneficios de estar creando esta estimulación, ¿no? Ahora, el minoxidil, por ejemplo, hay personas que se les sube la presión arterial, el microblading, te pregunta, el needling, perdón, el needling, me equivoqué, porque el microblading es lo que hacen en las cejas, para tatuarse, tatuarse, y esto, lo que tú dices se llama, needling, microagujereo, de agujas, en español, needle de aguja, needling de agujearse, no sabría bien cómo, eso en el pelo, ajá, entonces las personas que están usando minoxidil, por ejemplo, los hombres, si están haciendo eso, más buena producción de colágeno, suplementación con colágeno, más minoxidil, van a retener probablemente en el largo plazo el cabello que recuperaron a través de estas técnicas. ¿La falta de colágeno hay alguna edad o podemos voltear a ver a los chavos que trabajan aquí y tienen bajo colágeno? Está chistoso, sí, el colágeno va reduciendo la producción con la edad y por eso hasta circulan esos memes que hablábamos de eso, que sobre todo en mujeres de 30, 40, 50 años que andan con chavitos de 18 y dicen ay amigas que es mi colágeno que no sé qué, perdón, les explico, desafortunadamente eso es un mito si se andan saliendo con el chavito porque les gusta y ya está, que sea por ese empoderamiento de ay me gusta, yo quiero, puedo, etcétera. Porque muchas se untan el semen de esos chavitos menores de 22 años en la cara para recuperar juventud, pero eso no está. Estaría curioso aventarme todo un tema de eso del semen y sus propiedades y etcétera. curiosamente podría tener sentido no por el colágeno directamente o así como si lo tiene aplicarse cremas que tienen colágeno y etcétera anti envejecimiento. Pues yo creo que sí hay que hablar del tema porque fíjense el otro día hubo una discusión que por poco y acabamos agarrados del chongo los que estábamos en la mesa. ¿Alguien vegano podría hablar de semen y de comer semen? Porque el punto del veganismo muchas veces es no maltratar animales y no creo que al animal al que le sacan esa proteína le moleste. Y que provenga del animal. No, no, no es menor. Sí, 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 sí. canibalismo, ¿no? Vamos a decir, Exacto. Bueno, ya para como están las cosas hoy en día en donde tú si eres vegano o eres pesquetariano o eres todas estas formas de alimentación, perdónenme, señoras, señores, chavos y chavas, ¿dónde queda el semen? Que cada quien tiene sus motivos, ¿no? Yo creo que uno de los más eficientes o que tienen sentido para el veganismo es justo el no maltrato animal, ¿no? Pero pues acá no creo que ningún animal esté siendo maltratado en el proceso. No, queda claro, pero proviene de un animal. Perdónenme, este, un animal con conciencia o sin conciencia, pero al cabo animal. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Es un tema en la mesa, ¿lo hablamos pronto? Claro que sí y cualquier duda que les haya quedado del calógeno, síganme en mis redes sociales. Estoy como arroba el hombre robot en Instagram es donde más respondo, arroba el hombre robot. Cualquier duda que les haya quedado, ahí se las contestamos.